Continuamos con los videos de Kirby Superstar, probablemente sea el último el último video venga vamos ahora a la arena de arena va a ser el último reto, el reto final empezamos, vamos a elegir bien, vamos a ver quién quiero como compañero Sirkibul y vamos a ver, los martillos ¡Listo! ¡Bunkers! ¡Venga! ¡No, no lo creía este! ¡No me empujes! ¡Vámonos! Vamos a la primer parte ¡Primer pelea! ¡Listo! ¡El primero! Próximo, Wadletty Continuamos Primero ¿Quién sigue? Ray DDD ¡Y listo! ¡Listo! Vamos a ver, ¿quién sigue? ¡Lolo! ¡Y! ¡Lololo! 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 ¡Salta! ¡Lololo! ¡Lalala! ¡Lololo! ¡Lalala! ¡Salta! ¡Listo! 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 ¡Y! ¡I'm hit! 3 racha de 3 hace intentarlo otra vez venga vamos a elegir bien qué arma voy a llevar ninguno bombas poppy bros júnior vámonos vamos al primero potrekin es y listo el que sigue es Woody Woods venga vámonos y y listo listo el que sigue quién sigue dos Woody Woods no se me hace que mejore el Birdone aún no es Birdone y listo que sigue y vámonos que solo voy a pasar hasta que se me hace que pero voy a pasar otro hay que voy a pasar voy a pasar a pero no esto se va a pasar se ¡Y listo! ¿Quién sigue? De los minijuegos ¿Quién es primero? La bruja ¡Listo! ¡El caballero! ¡Ciento diez! ¡Ah! ¡Y! ¡Listo! ¡Ahora sigue el dragón rojo! ¡Y! 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 ¡Otra vez! ¡Me derrotaron! ¡Cuatro! ¡Racha de cuatro! ¡Ni modo! ¡Y! ¡Listo! ¡Gracias por ver el video! ¡Saludos! ¡Gracias!